Música Representantes del rastro municipal de Nebolaredo, Tamaulipas, esperan que en este segundo semestre del año aumente el sacrificio animal, ya que los primeros meses del año estuvieron un poco bajos. Los animales con mayor sacrificio en el recinto son los cabritos, de los cuales van 721 y le siguen los bovinos con 365 sacrificios en este primer semestre. En este mes de mayo repuntó un poquito, estaban matando alrededor de 60 a 65 animales, hablando de bovinos. Ahorita ya subió a 97, esperemos que este mes de junio suba un poquito más, que es el que había decaído un poco. Nosotros aquí seguimos trabajando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 y media de la tarde. Hay o no haya trabajo aquí no, aquí está. En el rastro de los ganaderos locales y de otros municipios, tienen la accesibilidad de sacrificar a su ganado a muy bajo. El bovino tiene un costo de sacrificio de 300 pesos, el cabrito 20 pesos, el obicaprino son 30 pesos y el porcino son 250. Ahora sí que apoyar a todos los ganaderos locales, productores locales a menor costo y mucha mejor calidad. Gracias a las adecuaciones del rastro, estos servicios garantizan el consumo de carne certificada y representan también un apoyo a la economía local. Es la garantía de que se está consumiendo carne certificada. Aquí tenemos dos médicos que revisan el animalito que se sacrificó para que esté apta para consumo humano. Acaba mencionar que ya son más de 1.300 entre cabras, vacas, cerdos y ovejas que han sido sacrificados en lo que va del año. Con imágenes de Gil Rodríguez para RN Noticias, Abdiel Pérez Ibarra.